Déjame vivir mi vida Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo ¡Vaya con la típica! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo